¡Hey! ¡Patrick! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto lo del otro día de Carlos desde que le dijeron eso? ¿Cómo está, eh? De crecidito. Desde que le han dicho que es el primero de la clase, está crecidito, crecidito. ¿Crecidito, crecidito? ¿Estáis diciendo? Al alumno favorito de Rafa no se le dice eso. ¡Me voy a chivar!